El Parque de la Amistad ¿Qué tal amigos de 3HD estamos aquí en el Parque de la Amistad? A mí en lo personal me gustan casi todo tipo de carros Se me hizo muy bueno eso de que invitaran los riders, oldies, bochos Que se haga esa hermandad entre la gente que le gustan los carros No importa el tipo de carro que te guste sino simplemente que te guste eso Un vehículo mantenerlo bonito para exhibición El evento se calcula que vinieron alrededor de 500 vehículos 120 trofeos, es el segundo evento del Car Club Old School Addiction El primero se llevó a cabo en el World Trade Center Y el segundo aquí en el Parque de la Amistad La verdad hasta ahorita lo que va del año es el mejor evento del Car Show Podría decir de Baja California En cuanto al nivel de carros, la cantidad de carros Y obviamente la calidad de los trofeos que se entregaron Así que primeramente muchas felicidades a la gente de Old School Addiction Por este gran evento Y denle like a la página 3ATN News Compartan el video para que más personas se enteren de este tipo de eventos Saludos Gracias a Dios la gente nos apoyó Y la verdad nos sentimos honrados de tenerlos tanto Más de 500 carros Parte de bicicletas, motos Estamos un poquito retrasados de la premiación por tanta gente Pero hay más sonrisas que malas Más que nada Nos esperamos Desde lo que viene Pensamos hacer algo mejor que lo que pasó aquí Gracias ¿Algún saludo? ¿Agradecimiento? Agradecimiento pues ahora sí a la familia de nosotros A toda la gente que madrugó Que pagó un boleto Para acompañarnos Y estar aquí en nuestra fiesta Más que nada ¡Un pleno! Un pleno Estoy comentando ahorita A Juan Que mi respeto Para Por la Por la calificación Porque en la primera Hubo cantidad Y hubo calidad